A la vista del gráfico semanal y pese a la sucesión de máximos y mínimos decrecientes de corto plazo o fase de reacción, se podría decir que tenemos al índice de bancos europeos intentando construir un suelo desde el que, al menos, iniciar un rebote de cierta consistencia. De hecho, a pesar de perforar, aunque por la mínima, la base del movimiento lateral bajista de las últimas semanas, el subyacente presenta en principio una potencial zona de soporte en la directriz alcista que vendría a unir los mínimos crecientes de julio de 2012 y julio de 2013 y que pasaría por el entorno de los 137.